Bueno pues a Frankie López y aquí andamos en Team Roping, hoy en esta ocasión venimos para el cumpleañero a Conrad Este evento va a ser especialmente para él, va a ser un evento de comida y de un poquito de roping Como los ven ahí, ya se están este... A ver, a ver, ¿para qué estamos hoy aquí Lalo? ¿Qué tal amigos? Estamos hoy aquí en Arena al Diamante para festejar a Conrado Hoy en sus 49 años previos a los 50 quiere hacer una buena fiesta, imagínate cómo va a estar la del año que entra Tómale, ¿y va a haber pedo o qué? No Frankie, aquí queremos ser una asada entre puros amigos y convivir y cenar, echarnos un refresco Ambiente familiar Ambiente muy familiar Muy familiar, como puedes ver están todos sus señoras, hijos y aquí todos con la familia Ambiente familiar ahorita, así es como empezó y al rato vamos a ver el video como terminamos Ahí estamos, a ver Saludos, gracias Conra, muchas felicidades, que te la pases muy bien, que Dios te bendiga y siga jugando muchos cuantos de estos Y que llegue al 50, ¿verdad? Yo creo que ya los paso Mi Conra, desde la Ciudad de México con caballos y toda la pinche banda que ya conoces Muchas felicidades y gracias por la invitación Muchas felicidades mi Conra, gracias por invitarnos a esta lazada para festejar tu cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos más Felicidades Conrado, que te la pases muy bien Feliz cumpleaños A ver, mándale un saludo a Conrado, a ver, échale un saludo, no te tengas vergüenza Conrids, muchas felicidades, espero que te la pases bonito y te sigas haciendo estos tipos de eventos tan bonito Un abrazo Un saludo para Conrado hoy por ver su festejo de su cumpleaños Felicítame mucho a Conrids, que cumpla muchos más, ánimo Felicidades Quito, mijo, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más y que Dios te siga dando más años de vida para poderte seguir aguantando Pásala bien, que Dios te bendiga, un abrazo Ahorita, ahorita mando unos saludos a Arandas, Jalisco, desde la arena Sacamecate Para Conrado Para Conrado Hernández, hoy en su cumpleaños nos trataríamos de divertir Te mandamos un saludo a mi amigo Conrado y felicidades por su cumpleaños Y que siga teniendo más Que siga teniendo más, ya siga como 60 Que tal señores, saludo para Conrado, aquí festejándolo, una lazadita, a gusto Y a todos los del Team Roping, ya están llegando aquí para la celebración del Conrado Aquí, así que miren, como está Chiquito fest Chiquito fest Chiquito fest, ahorita le cambio porque ya le puse el Conra fest, pero... Chiquito fest Un saludo para Conrado, feliz cumpleaños campeón Un saludo Muchas felicidades, pásate a la poca madre, un fuerte abrazo A ver, tú también Felicidades Conrado Una suerte que nazca del alma Que de su corazón brote fuerza y valentía para soltear un barril o estirar un ovillo Tranqui, aquí estamos desde la arena, el diamante festejando a Conrado, el emperador Conrado Vengan allí, acompáñenos Saludos, aquí estamos en el Conrado Fest, estamos en una lazada del Team Roping, divirtiéndonos y disfrutando del momento Saludos Seis Frankie López la verdad pues no podemos aquí estar con el cumpleañero si no nos echamos un shot aunque sea de chiquito y vamos a verlo ahorita nos puede dar dos shots porque aquí el cumpleañero insiste que nos echemos uno claro que si Frankie para festejar para festejar exactamente y miren lo que no puede faltar pues es un Viva México este y miren aclaran le dijimos a la señorita que un chiquito y casi lo llenó de la mitad pero está bien nos lo echamos de todos modos ahí va Viva México bueno pues saludita para tu cumpleaños que te la pases chingoncísimo gracias Frankie hola Conrado muchas gracias por la invitación te he comprado muchos años más felicidades Chucho sigue dando follete muchísimas felicidades Conrado lo mejor siguela pasando muy bien saludos mi Conra en esta noche que te estás pasando tan agradable que terminó con un éxito de los Morales y saludos aquí a todo el equipo que estamos en el estilo roping y que nos apasionen los caballos saludos la fiesta de Conrado que estamos comiendo a ver platícanos un poquito tenemos aquí un asado de costillas, de cabeza, de pollo, de puerco, de puerco, de puerco, de puerco, de pecho de toro que es como brisket tenemos el sausage que viene siendo el chorizo argentino que me decías ahorita que es lo más chingón de esta comida que es lo que te gusta más de aquí hasta ahorita a ver, a ver, a ver, a ver no te caes, no te caes no te caes uso de la fiesta después de aquí miren.. miren como se llenó guila de roza segundo tercer lugar tercer lugar ventit cap Financial una entrevista a ver como andamos como estuvo la lazada, platícanos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡La pasamos muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hay que preguntarle, Conrad, ¿cómo te lo has pasado ahorita en tus cumpleaños? ¿Cómo ha sido? Muy bien, muy divertido, muy padre. Quiero ser un favor de acompañarnos bastante amigos. Y pues siguiendo festejando y divirtiéndonos. A ver, vamos a investigar cómo estuvo el Conrad Fest. A ver, ¿cómo estuvo el Conrad Fest? La comida, fenomenal. A lo que estamos acostumbrados. Se puede repetir cada año, eh. A lo que estamos acostumbrados. A lo que estamos acostumbrados nomás. Y como siempre, todo un éxito. Nos la pasamos a todo dar. Felicidades al Conrad nuevamente. A ver, mándale un saludo.